En este tutorial vamos a ver cómo igualar los tonos de la piel entre dos fotografías muy fácilmente. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Estas son las fotografías que voy a usar. Esta va a ser la fotografía en la que vamos a cambiar el tono de la piel y esta del que vamos a tomar la muestra. Lo primero que voy a hacer es crearme dos capas nuevas por encima de la fotografía a la que queremos cambiar los tonos de piel. La de arriba del todo la voy a nombrar como actual, la de debajo como muestra. Ahora me voy a ir a la fotografía donde quiero tomar la muestra de tonos de piel. Para esto voy a coger la herramienta pincel y ahora pulsando la tecla alt u opción en mac hago clic en una zona donde tengamos unos tonos medios ni muy iluminados ni muy en sombra que sería pues aproximadamente por aquí. De manera que he dejado el color como color frontal. Me voy a ir al documento donde quiero cambiar los tonos de piel. Me sitúo en la capa muestra y ahora pinto una muestra dentro de esta capa. Hago clic y esta sería la muestra de la que vamos a tomar los tonos de piel que queremos añadir a esta fotografía. Ahora vamos a tomar una muestra de los tonos de piel que tenemos en la fotografía donde queremos cambiarlo. Para esto hago lo mismo pulso la tecla alt u opción y cojo una muestra de tonos medios que podría ser aproximadamente por aquí. Me sitúo en la capa actual y hago lo mismo. Voy a pintar una muestra pero la voy a pintar que quede superpuesta sobre la muestra de la otra fotografía. Más o menos así como lo vemos aquí. Una vez que tenemos ya las dos muestras ahora es cuando vamos a hacer la magia. Es cuando vamos a conseguir igualar los tonos gracias a los modos de fusión. Vais a ver que es muy muy sencillo. Estando en la capa actual lo que hago es que voy a ponerla en modo de fusión restart. De manera que veis como cambia un color prácticamente negro pero nos deja ver justamente en lo que sería esta zona una fusión entre la muestra que traemos y la que tenemos de aquí. Vamos a encajar en pantalla. Ahora me voy a situar en la capa fondo y vamos a hacer una selección de los tonos de piel. Podéis hacer la selección como vosotros queráis. Yo voy a hacerlo lo más fácil que pueda y de una manera rápida aunque no quede perfecta. Me voy a venir a selección gama de colores y aquí en esta pestaña le voy a decir tonos de piel, detectar caras, jugando con la tolerancia lo voy a dejar más o menos pues por aquí. Doy ok y como veis nos toma parte de selección del resto de la fotografía. Ahora sería cuestión de afinar nuestra selección. Para esto voy a coger la herramienta lazo y pulsando la tecla alt u opción para restar voy a ir restando toda la zona que no me interese. Como puede ser esto, puede ser esto de aquí e incluso podría llegar a seleccionar pulsando la tecla mayúsculas o SID, zonas que han quedado sin terminar de seleccionarse. Pero como digo no voy a afinar la selección en exceso. Lo que quiero es que veáis la técnica. Pues ahora voy a venir abajo a añadir capa de relleno de color uniforme con esta selección cargada y voy a hacer clic justo en la intersección de las dos muestras. Hago clic. Veis que me ha tomado un tono muy oscuro. Bueno pues damos ok y esta capa la voy a poner en modo de fusión sobre exposición lineal. Si ahora mismo desmarco y vuelvo a marcar vemos cómo hemos conseguido igualar el tono de la piel con la otra fotografía donde tenemos unos tonos más o menos anaranjados que es lo que hemos conseguido aquí. ¿Qué veis que queda un tono demasiado oscuro? Pues sobre exposición lineal es un modo de fusión que funciona muy bien con la opacidad de relleno. Se puede bajar un poco la opacidad de relleno consiguiendo que se fusione un poquito mejor y sin que se vea tan sumamente saturado. Pues esto sería todo. Como veis es muy muy sencillito. Únicamente hay que tomar una muestra de cada fotografía y después gracias a los modos de fusión conseguimos el tono deseado en la fotografía en la que estamos trabajando. Pues poquito más. Únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.